¡Hola! Bueno, ya estamos juntas en el carro, estamos esperando a Víctor para arrancar, ya los anes están activados. ¿Y para dónde vamos, chicos? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¡Búscale! ¡Búscale! ¡Eso! ¡Búscale! Ya vamos de camino. Estamos como una hora ahí. Como una hora, ¿verdad, para mí? Una hora que vamos a poner un chiquita y pasar la chile en la que lleguemos a... ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¡Vamos, Kale! ¡Vamos, chicos! ¡Búscale! 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 ¡Griten todos! ¡Búscale! 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 ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Búscale! ¿Y Leroy? ¡Sí! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Y yo también! ¡Búscale! ¡Búscale! ¿Estás listo? ¡Sí! 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 Búscale! ¡Vamos a jugar... Vamos a jugar y ayudar! ¡Suéltima! Estamos casi llegando Estamos en Tampa Ya me moverán del parque Buscar por ahí ¿Se ve algo? No se ve nada de la vida Ya mismo van a ver el parque No, no, no se ve De verdad que no lo ve Es que me lo topan dentro de la gasolinera De la gas stitch Excuse me Excuse me, venga Ah, míralo, ay, ese está Míralo, ay, se está viendo Y obviamente, pues el ángel de McDonald's Para que este es el que le diga Comeré bien, con esa luz Ya mismo lo ven Ese es el, Falcon Fury y el Shaker Me he montado en los dos Y es sobrevivioso Está tan padre, ¿verdad? Ahí se ve mucho más ¡Heroi! ¡Heroi! Que los nenétos felices Escúchelo, le puse lo de ¡En el parque! ¡En el parque! ¡Toma en el parque! ¡En el parque! ¡No seas instinto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tien! ¡Look! 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 ¡Ah, es bueno lo vi! ¡Ay, qué chavito! ¡Ah, otro más para verlo! ¡Ay! O sea, que yo era un letrero, ¿verdad? ¡Chita! 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 Y ahí, eso que parece como un castillo Ahí hace un show Ahí fue que fuimos a un show de hielo Un show de hielo Hay un video de eso en mi Instagram Ya, no sé si lo quieren ver Y esa es la famosa No sé cómo está esa No sé cómo está esa No sé cómo está En Montu En Montu En Montu ¡Ay, esa sí que es la verdad! ¡Se levantó alguien por ahí! ¡Hola! ¡Ya! ¡Ya recuperé la fuerza! ¡Ah, me para chavar en el parque! Y aquí está Busch Garden ¿Cuánto? Eh, qué, qué No, está vacío, está vacío ¿Está vacío? Sí, está vacío ¿Tú crees? Sí, no, tú también Mira tú, mira tú, está vacío acá Ah, bueno, sí, es verdad Sí ¡Sí! Ha estado lleno Ha estado vacío ¡Woooh! ¿Por qué no? O sea que sí, los podemos tener Como el sí, los podemos tener Ay, sí Los podemos tener para montar En las machines De adultos Así hacemos Uno se queda con los nenes Bueno, sí se puede ver Uno se queda con los nenes Otro se monta Y después de aquí se lanza ¡Sí, no! Y aquí ya estamos Entrando para Me meter las tequillas ¿Quieres? 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 Es verdad que me gusta mucho En Balambalá 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 A mí me gusta mucho Eh, venir a buscar porque Es como que relajante Bueno, cosas me encantan de gente Y tiene machinas de adultos y de niños Esa es la parte más importante Que todos se puedan divertir Y sí I Messi EstánIES ¿Veis? Sí ¿Veis? Oye ¿Ha visto le toco uno Con las fotos de mi Entonces Voy a grabar la taquilla A ver si uno issue No puedo viajar Si me la grabo Oh my God Sonido ¡Veis! Comás ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Bienvenido a estar aquí! ¡Gracias! 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 A veces nosotros hemos venido que está todo esto lleno o alguna cosa que se nos quita hasta la gana de haber venido pero como estamos con los nenes pues no es lo mismo venir solo que dicen ok, venimos otro día con los nenes tenemos que ojarlos porque si no ellos se quedan heridos y lloran todo el camino y los estendemos porque creo que si yo lloré a los mismos con los chiquitos Bueno, como quiero saber que hay muchos carros pero créanme esto no es nada a otros, pero eso no se compara en nada ¡Gracias! ¿Estás feliz? ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Hennessy! ¡Llegamos! ¡Suscríbete! ¡Ya no! ¡Está llegando! ¡Está llegando! ¡Está llegando! ¡Está llegando! y nos preguntan si esperan el bus o caminar hasta la entrada pero un poco más lejos tenemos que esperar un saludo que queremos ¿no? tenemos que quedar ahí, yo saco las menas primero para poder montarnos porque nunca habíamos quedado ¿qué es? estamos aquí en el trolley para irnos todo I am stealing all buying prices by the tram Should you drop an item for the tram, please do not accept to retrieve it So myself or our driver at our next stop, we will assist you in retrieving that item So we have just departed from tram stop 1, which caravan is the D&E parking area We have just departed from tram stop 1, which caravan is the D&E parking area Just overhead is our main entrance, crowd. If it says, this is your ticket, you can proceed right up to the park. So, ya llegamos aquí. Y ahora vamos a esperar que vengan visto Lilleroy. Aquí está Lilleroy. El león, no sé si lo pueden ver ahí. Y las nenas. Say hi mami. Hi mami. Genesis. ¿Se pueden sentar ahí? ¿Quieren sentarse? Fíjate Genesis. Si, siéntate. Está bien bonito esto para tirar esas fotos y eso. Digan hola. Hola. Genesis mírame una foto. Estamos en buscar en sí. Genesis. Genesis. Mírame. ¡Hola Leroy! ¡Hola! ¿Dónde está Eddy? ¡Yo! ¡Ah! ¿Dónde está Eddy? ¡Ah! ¿Dónde está Eddy? Sí. Ya nunca tenía las fotos donde la tortuga. I only thought it was... I also thought it was a bea. I was thinking of... Ya vamos a pasarnos acá. I'm a gore. 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 Y aquí ya, llenamos las bebidas, con pacientes, las traemos, las ponemos para acá y eso. Aquí mucho como que, panaderías y cuestiones para sentar. Para donde vamos primero, Víctor? Para donde vamos primero? Vamos a encontrar uno justo aquí. Un saludo por Sudamérica, Sudamérica. Mira uno ahí, esta es esta. Tienes un saludo. Estoy esperando que Pistol y Leroy se monten en el Cobra. Dice que hay que esperar media hora. Vamos a ver. Tienes un saludo. Tienes un saludo. Tienes un saludo. Tienes un saludo. ¡Hola, mamá! ¿Qué te veo? ¿Qué te veo? Sí ¿Qué te veo? ¿Qué te veo? ¿Qué te veo? ¿Qué te veo? ¿Dónde está? No veo ¿Qué te veo? No veo ¿Qué te veo? Claro ¿Sí? Ahora vamos para la parte de los niños para que los nenes gasten su energía ahí Porque me iba a montar en una chita pero de 20 minutos ahora está a 35 y no voy a esperar tanto Let's do it This is probably like this I think this is good This is some瑕疵 We're gonna eat eat Chilo la plancha. Chilo la plancha. Chilo la plancha. Chilo la plancha. ¡Yay! ¡Yay! Ahora me voy a montar con el Scorpion con Leroy Leroy Estoy colorada Vamos a ver si les puedo enseñar un poco Como es Es una montaña rusa pero más pequeña Obviamente para los niños Pero ahí se puede montar Esta me tocó Con Leroy Oh my god Oh my god Leroy Are you scared Leroy? No Why? Oh my god 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 Hennessy A los caballitos Oh my god Oh my god Oh my god A los caballitos A los caballitos máquinas o atracciones y ya nos vamos yendo porque el parque cierra a las 6 cierra, no, mentira, cierra, no se cierra a las 6 porque abre para lo de Lower Night de aquí de Muschgalli ahí está bueno y cuando solas estás bajando no bajas tan chino así te pones esto ahora aquí hay un baño para niños que en lo que esperas te tiene muñequito ya nos vamos a estar lindos, ya estamos aquí en el área de Sesame Street y después ya nos vamos porque tenemos un hambre horrible, horrible ya nos vamos, ya está agitando a gente que baila no se como se dice aquí, como se dice aquí a Hallowscreen a Hallowscreen a Hallowscreen un filón para volver a montar en los bus lo que duele porque ya pues ya empezó la gente bueno yo no sé si esa tipa es alguien que se quiso retratar o ella es parte del show no sé, bye, gracias son parte del show, oh my god, miren eso coja para acá que me van a llevar encima y ya empezaron por lo menos vimos algo estamos montando el carro, ¿se divirtieron chicos? sí, sí y Hannah sí no vamos, no vamos a buscar el ajá, ¿a dónde vamos ahora? a comer pizza yeeey vamos y dónde está la, por ahí hay un zombie, espérate, escúchala y si, 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 si papi yo, sí, sí, papi yo y pizza papi es mi, es mi precioso y pizza y pizza y pizza ya es un camino para casa ya comimos, ya estamos harto, queremos dormir pero hoy es walk in day walk in day, miradlo bien walk in day, dije walk in day de walk in day yo no si, eso es walk in day no si, hoy fue walk in day mucho muchisimo 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 ya me estan mandando a callar y que suba la musica asi que, peace bueno ya llegamos a casa estan todos todos durmiendo asi que si, ya es hora de bajarlos y denos un buen baño todos y y y y y